Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien Hoy venimos con una review de esas pero buenas buenas Y estamos con un dispositivo que es como una antesala al Galaxy S9 Y es el HONTON S9 Plus, así que comenzamos Bueno comenzamos viendo su diseño y es un dispositivo muy bonito Encontramos en la parte de atrás una especie como de cristal En este caso es plástico pero brilla, es un efecto como espejo Y podemos encontrarlo en color negro, color azul y color gris Yo tengo el gris y la verdad se ve fantástico, muy bonito Eso si las huellas impregnan fácilmente así que es muy sucio En la parte de arriba tenemos las dos cámaras y tenemos también el flash LED En la parte de abajo tenemos el logo de HONTON Pasamos a los laterales, acá tenemos en el derecho la entrada, la bandejita de la SIM Arriba tenemos lo que sería la entrada de auriculares Abajo micrófono, altavoz y entrada micro USB Recordemos que este dispositivo es un gama media bajita más o menos Y tenemos en la izquierda los botones de volumen Y también el botón de encender y apagar Es algo raro esa posición A mi yo que soy diestro pues se me resulta un poco raro Ya que siempre tengo en todos los teléfonos que pruebo Los botones en el apartado derecho Pero bueno, está así Tenemos un cuerpo robusto, 107 gramos Y la verdad es que es fantástico Pasamos al apartado frontal donde vamos a encontrar una pantalla de 18 novenos Entramos ya a la dinastía, a esta nueva relación de aspecto En teléfonos chinos, es uno de los primeritos Con los bordes apuraditos en la parte de arriba, en la parte de los lados Y abajo si tenemos un borde bastante grande Ya que tenemos la videocámara, estilo como mix Arriba tenemos el altavoz, tenemos los sensores Y abajo tenemos el sensor de huellas que es el botón de home Los botones en pantalla Y tenemos acá en esta, aquí en la esquinita izquierda Lo que sería la videocámara La diagonal de esta pantalla serían 6 pulgadas A una resolución HD Plus 720 x 1440 píxeles Sería genial que hubiera sido al menos 1080 Plus Que es un estilo entre una fusión entre 1080 y 2K Pasamos, bueno, vemos la calidad de esta pantalla Me gustó la calidad, es muy buena Tenemos buenos brillos, buenos ángulos de visión Cuando vemos el contenido la verdad es que se ve muy bien Eso sí, a 720 los vídeos pues no se verán con mucha calidad Tenemos también por software el Miradision Para poder corregir colores a nuestro gusto como siempre Y bueno, en estas pantallas es algo un poco raro Así con estas dimensiones de 18 novenos, esta proporción Los vídeos por ejemplo en YouTube 1080 pues se ven un poco más recortados A los laterales como si tuviéramos un teléfono de 16 novenos Pero bueno, la verdad no está para nada mal Tenemos una buena sensibilidad de pantalla Me gustó, se ve bastante bien lo que sería mirarla Cuando no es un contenido de vídeo por ejemplo Así que en este apartado la verdad está bastante bueno En la parte de abajo tenemos los botones de retroceso Home y también de menú Que se pueden configurar también mediante software Algo interesante y también se pueden esconder Dando así una tonalidad de que el teléfono se vea aún más alargado Que se vea aún bastante más grande En la parte de abajo tenemos el sensor de huellas Que si bien no es el más rápido funciona muy bien La verdad no falla apenas Creo que me ha fallado una o ninguna vez Y la verdad pues ponemos el dedo y en unos instantes desbloquea Muy bien, la verdad muy buen trabajo El apartado del sonido también destaca bastante Me gustó, no es el típico sonido metálico de los teléfonos chinos Sino que vamos a encontrar un sonido un poquito rico en los bajos Vamos a escuchar algún pequeño trailer para que vean Y se escucha un poquito el envolvente La verdad está muy bien En el apartado fotográfico encontramos los dos sensores en la parte de atrás El primero es de 16 megapíxeles Y el segundo es de 5 megapíxeles Si nos vamos a la fotografía La verdad para hacer un teléfono chino Que no sea de más de 200 dólares está bien Encontramos buena nitidez Dependiendo si hay muy buena iluminación Por ejemplo en exteriores se ve bastante bien El apartado de desenfoque Eso sí, la segunda cámara no funciona del todo bien Muchos sabemos que los teléfonos chinos Ponen esas dos cámaras pero prácticamente es inexistente Entonces tenemos esas dos camaritas Que funcionan normalito el desenfoque En algunas ocasiones lo hace muy grande No diferencia el sujeto del fondo Pero bueno Tenemos el modo HDR que también funciona muy bien El modo facial Y bueno algo que a mí no me gusta es dar la vuelta al terminal Ya que tenemos la cámara en la esquina A mí lo personal no me gusta Pero la cámara es eficiente Cuando tenemos mucha iluminación El contraste sí se sube un poco El rango dinámico Se quema alguna que otra fotografía Pero es decente En la cámara principal tenemos 13 megapíxeles Que funcionan también bastante bien Tiene buena nitidez cuando acercamos la cámara O sea es una cámara selfie Que no está del todo mal También tenemos la foto del interior Que se ve muy bien Con algunos y otros objetos Dependiendo como siempre Con una buena luminosidad en estas cámaras Una luz más o menos decente Dará un buen resultado Pasamos al software Algo que me llamó mucho la atención Y es que tenemos En el caso de los iconos La capa que han querido hacer Es muy muy parecida a TouchWiz Del Note o del S8 Y lo que quieren similar Es con su nombre obviamente Con el S9 Intentar similar como una antesala Como dije al principio De lo que es el Galaxy S9 Encontramos una interfaz Muy parecida a TouchWiz En cuanto a iconos Muy bonito A mí me gusta Me pareció muy interesante Todos los iconos abajo Tenemos un launcher Que simplemente es un home screen Acá tenemos a los lados Todas las aplicaciones La barra de notificaciones Es del estilo Samsung Muy parecida O estilo Android Oreo Con una barrita blanca Muy bonita también Que se puede configurar Con los iconos en color azul Y también lo que serían Los textos en negro Aquí entramos Al apartado de los ajustes También totalmente cambiado Redimensionado Tenemos fondo blanco Con ajustes distintos añadidos Que me parece muy bonito Los colorcitos Se ven bastante bien También igualmente como digo Al estilo de Samsung Tenemos en esta capa Corriendo la capa propia De Home Tom Bajo la versión De Android 7.0 Nougat Que la verdad Se mueve genial Tenemos algunos añadidos Como por ejemplo El Miravision Para ajustar tonalidades De la pantalla Tenemos Screen Assistant Que es un botoncito Que es muy útil Porque podemos esconder Los botones propios Del teléfono Los escondemos Y ya para tener más pantalla Podemos usar simplemente Este botoncito Que es un botón arriba Tipo como iPhone Y tenemos botón de atrás Botón de menú Botón de red de recientes Y también bloquear la pantalla Entonces tenemos Los botones de navegación Pero en un botoncito Y así ocultamos los otros Touchletters Por ejemplo Para tomar captura De pantalla inteligente Recortando un apartado Tenemos también Para despertar la pantalla Con el doble toque O dibujar por ejemplo Una C Que se da la cámara Como los típicos gestos Que vemos en los teléfonos chinos En el apartado del hardware Encontramos 4 GB De memoria RAM Encontramos un procesador MediaTek Octa-Core De 1.5 GHz 64 GB De almacenamiento Interno Se quedan entre 1.57 y 63 O sea casi todo Disponente para el usuario Que es un punto Gran a favor También tenemos El load Para tarjeta SD Y la verdad Es que el rendimiento Ha sido muy óptimo Por ejemplo Jugando juegos Con muchos requisitos Ha funcionado muy bien Quizás en una calidad De gráficos Un poco inferior Y no tenerla en alta Como Ankylet Funciona muy bien La velocidad de frames La respuesta del juego Ha sido muy positiva Al igual que redes sociales Como Instagram Facebook La verdad es que funciona De una manera bastante decente Muy curiosa Igual que YouTube El apartado de los sensores De moverse Y demás Y en navegación También ha sido muy bien La navegación En algunas otras ocasiones Tarda un poquito más en cargar También dependiendo Como siempre La conexión que ustedes tengan Pero funciona muy bien Me gustó muchísimo Lo que sería el rendimiento De este dispositivo En AnTuTu Da unos 57.000 puntos Más o menos Y bueno En Gitch Ben También tiene un puntaje Bastante bueno Pasamos a la autonomía Donde vamos a encontrar Una batería bastante grande Tenemos 4050 mAh Y además de esto Cuenta con carga rápida Así que es un plus Bastante importante Con esta batería Podemos durar un día Muy muy dándole mucho Incluso dos días Con aproximadamente Unas 7 o 8 horas De pantalla Así que está muy bien Para este teléfono Recordemos que no tiene Una calidad de pantalla Muy grande Lo que sería resolución Así que funcionaría Muy bien La verdad es una batería Que está bastante decente Para este teléfono Y en cuanto a conectividad También está muy bien equipado Tenemos redes 4G LTE Con la banda 800 GPS A GPS Wifi Bluetooth 4.0 Y cuenta con redes Wifi Hasta 5G Que está fenomenal Bueno amigos Para finalizar El precio de este teléfono Está sobre los 150 dólares Más o menos 144 euros Desde aquí En el enlace Que está aquí abajito Desde la página De TomTop Que ellos me han servido El terminal Para la review Bueno la verdad Es que está muy bien Yo le pondría Una nota más o menos Un 7 y medio Porque el teléfono Porque el teléfono Se comporta muy bien Para el precio Que tiene Y además Es bastante bonito Así que bueno amigos Si te gustó esta review Ya sabes No olvides Regalaros tu me gusta No olvides también Suscribirte al canal También dejar tu comentario Bueno cualquier cosita Nos comentas Nos vemos Chao